Jesús Navado en una cruz Tu sangre derramó Jesús sufrió dolor Por causa de mi amor Navado en una cruz Tu sangre derramó Ahora somos libres Por gracia somos salvos Habremos a Cristo Con toda libertad Alabemos a Cristo Con toda libertad Alávele con todo tu corazón Alávele, alávele Alávele, alávele Alávele, alávele Alávele, alávele Con todo el corazón Y mirando solo a Él Y Él te ayudará Ahora somos libres Ahora somos libres Por gracia somos salvos Alávele, alávele Alávele, alávele Alávele, alávele Con toda libertad Con toda libertad Adórale con todo tu corazón ¡Recíbalo! 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 Gracias por ver el video.